primer paso su factorización por aquí arriba está el vídeo donde se explica cómo se ha factorizado ese polinomio para hallar el número de factores algebraicos necesitamos los exponentes de los factores primos factores primos salen de los que quedaron por aquí multiplicándose para que sea factor primo tiene que estar una de estas dos variables presente el x o el y acá por ejemplo si están verdad el y por ejemplo está por acá así que si es y esto esto no es porque no está ni el x ni el y sólo un factor primo que exponente tiene acá su exponente no se ve así que se asume que es uno ahora sí hallamos el número de factores algebraicos como dice la fórmula sumarle uno a cada exponente este es el único factor primo así que a él no más le voy a sumar uno a este uno y sale dos ya no hay más factores primos así que ahora le restamos uno como dice la fórmula 2 menos 1 1 un solo factor algebraico entonces tiene este polinomio pero qué tal si hubiera habido más factores primos por ejemplo acá uno con exponente 3 entonces el número de factores algebraicos en este caso hubiera sido acá al 1 le sumamos 1 queda 2 por acá otro factor primo al 3 le sumamos 1 y queda 4 ya no habrían más factores primos así que le restamos 1 2 por 4 8 menos 1 7 7 factores algebraicos tendría si es que estuviera esto pero como como no está entonces el ejercicio como respuesta final queda por acá eso 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4